¡Bravo, bravo, bravo! ¡Muy espectacular! ¡Pistoposo, sorprendente! Pero no estoy de acuerdo, no más mínimo. ¿Qué dices? ¡Que no estoy de acuerdo! Tus métodos por demás brutales no conducen a nada. Y eso sin tomar un buen lado costoso. Es tanto la crisis como está. El alto costo puede justificar sin lugar la alta efectividad. Lo dice una vez únicamente por emilia. ¡Por sed! Se da cuenta que el hombre gasta más en mí que en ella. Y eso le enfada, es natural. Te equivocas, querido. Entre más gastan en adorarte, más poderosa me hacen a mí. También mi campo de acción. Menos recursos en alimentos, menos campos en prados. Y yo, que no eres más grande, más loca, más poderosa. Sencillo, ¿no? Cierto, cierto. Tú eres la más grande, la más devastadora, la más chochita. A decir verdad, yo no desprecio de todos los procedimientos de la ley. Sí, me parecen agradables, maravillosos, divertidos, llamativos. Eso sí, muy cinematográficos. ¿Eh? ¡Bravo! ¡Mierda soñado! ¡Mierda que no me caes! No he perdido ninguna de sus películas. Me encantan, ya sean nazis, bolcheviques, comunistas, fascistas, capitalistas. En fin, llámese como se llame, Rambo Conan, capitán Poder, que el rey con el cerebro es maravilloso, sencillamente divertido. Ay, eres un enajenado de la publicidad. Lo que pasa es que aquí nadie te toma en cuenta. Que yo sepa que no haya escrito otra película ni un programa de televisión sobre ti. Eres insulsa, masiva y aburrida. Nada más mírate, das lástima. Dejemos para después tanta presunción. Y a lo que hemos venido, te doy. Esto empieza a cansar. Con gusto, querida. Voy a darte una lección, papajá. Ya terminó tu numerito, así que mucho te agradecería que te retires. Y te llevas contigo a cruzobar mutanes de circo. Me sofoca. Me quitan el aire. ¡Ay, santo! Y te llevas contigo a cruzobar mutanes de circo. Y te llevas contigo a cruzobar mutanes de circo. Y tu mujer todo el tiempo, fuiste contigo. Tú lo vas a tocar. Y verás esos cranes en atrás Con trabajo nuevo Conmigo es verdad En el momento de la mesa sin lugar, la llave sin lugar, por este sexto, mi amor, sin lugar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!